¡Hola, gente linda! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro maravilloso y espectacular video. Y no de tu culo con mi video, sino una colaboración espectacular uniendo Latinoamérica y Europa, España y Latam laburando juntos con el señor, el Mr. Master, el Poronga Gorda. ¿Cómo andás, querido? El Poronga Gorda. Y chiquitita, eso es lo importante. Hola, gordito. Hola a todos, hola a todas. ¿A quién vamos a ver hoy, amigo? Me dijiste la Lois, ¿no? Vamos a ver a Jesucristo. ¿A Jesucristo? Vamos a ver a Jesucristo en la Tierra. O sea, a este chico le estoy viendo yo ahora mismo porque el contexto es que este tío creo que había sido jugador profesional en su momento, si no me falla la memoria, y es OTP Riven y Challenger. Entonces, claro, yo como OTP Riven, que estaba Hardestuk en Diamante hace un par de meses, digo, tío, esto está a los huevos de estar aquí. Quiero subir. Y ahora, por cierto, estoy en Master 300 puntos, ¿eh? O sea, después de haber visto muchas replays de este chico. Entonces, vamos a ver cálida. Hombre, hombre. Quería preguntarte por tema runas, tema matchup. Vamos por partes. Primero, runas. Estás jugando Conquistador, Absorber Vida, Celeridad, Última Batalla, Tormenta Creciente, Trascendencia, una de CDR y una de Vida. ¿Vos normalmente llevas eso contra un Varus en top? ¿Qué es lo que haces con Riven? ¿Por qué tomás de referencia a este tipo? Vale, mira, principalmente con el tema de las runas está perfecto. Al final lo que buscamos en ese matchup es Sustain. Varus ahora mismo está súper fuerte. O sea, es un personaje totalmente horrible que va a necesitar, lo más seguro, ayuda al jungla para poder matarles. Si no, lo más seguro es que no pueda hacer nada. De hecho, ese Varus creo que está un poco trolling porque no lleva barrera. Se juega con barrera. Y, por supuesto, lo que lleva es a escalar totalmente, a intentar curarse un poquito y a estar bajo su propia torre lo más seguramente. Y estoy viendo a este tío por lo que he mencionado anteriormente. Y es que es una persona que es challenger, OTP, al igual que yo. Y, obviamente, siempre puedes aprender bastante de gente de este estilo siempre y cuando veas las replays, no como el que ve el fútbol en su casa, sino de manera activa, ¿no? Pensando un poquito y demás historias. Entonces, veremos a ver qué hace. Yo creo que debería principalmente jugar de una manera un poquito, bueno, tranquilita. Al principio sí que puede abusar un poco por el hecho de que, bueno, es una de Carri, es un Varus, no puede hacer gran cosa. Pero luego se le va a complicar bastante la cosa, en mi opinión. O sea, ahí, de hecho, pushea primero las dos waves. Hard pushea y no se deja pegar. Speisea muy bien en contra del Varus. Pide un warcito. Te iba a preguntar, jugando Rango vs. Melee, ¿no es mejor dejarse pushear o esperar? Porque me llamó un toque de la atención el razonamiento de Aloys en este momento contra el Varus. Generalmente sí. Generalmente sí. Y a mí también me ha llamado la atención porque yo, lo más seguro es que habría jugado un poquito a dejarme pushear, ir con un poco de calma. O sea, realmente esto. Veremos luego un poco el razonamiento del por qué lo quiere hacer de esta manera. Imagino que, no lo sé, supongo que será para dejar ahí la oleada y que luego todo vaya hacia la torre. O a lo mejor tiene algo que ver. ¡What the fuck! No, qué mierda, pégalo. Es que te guansotea, es que te dejan la mierda. O sea, por eso me he quedado un poco loco, ¿sabes? Digo, no sé por qué está pusheando. Yo creo que tiene que ver con sinergia con el jungla, ¿eh? Por algo del estilo. Porque si no, no le encuentro mucho el sentido a pushear contra el Varus, la verdad. Y capaz que quería pushear hasta nivel 3 y forzar el bounce y dejar acá la wave. Lógicamente, ¿no? Como acaba de suceder. Pero morirse antes no es algo ideal, idóneo. Bueno. La parte buena es que no tiene flash. Y está Ludir en top. Dale, ahora sí. En principio debería morir. Pimba. Sí, debería morir 100%. Katanga. Estúper. Es que es horrible el Varus, ¿eh? Obviamente, como esto, tranquilos chicos, como podéis apreciar, no os va a pasar en la vida, ¿vale? En plan, lo típico de que te enfrentas a un rango en top y viene tu jungla a ayudar, eso tan solo sale en las pelis o en el lo alto, ¿vale? Porque puedes estar muy jodidos. Y por eso lleva el escudo de horas, ¿no? También. Para sobrevivir la línea. Al final lo que lleva es, con runas, lleva la velocidad de habilidades con el nivel. Luego lleva a vecina la tormenta para ir pillando daño físico conforme va pasando el tiempo. Y lleva también la runa de absorber vida para poder, pues, aguantar lo máximo posible. Esto en principio, ya os digo, es una línea muy jodida para Riven. El Varus está troleando, sin más. O sea, porque que Riven le saque farmeo no le encuentro mucho el sentido, la verdad. Pero debería de estar perdiendo bastante fuerte a la Riven. De hecho, fijaos que le pone la cara como un panto. O sea, le deja totalmente la mierda. Y aparte, bueno, pusheándole, ya el otro insiste en matarlo. Lo va a terminar consiguiendo. Ojo, puede ser. Lo van a terminar dando vuelta. Hablame un toque también, porque acá seguro se muere la Riven. ¡Uy! Hablame un toque de los ítems. Porque te escuché decir también, Varus le hace sufrir a Riven, pero siento como que Riven sufre contra todo, hermano. No me parece que tenga un matchup fácil, la verdad. Bueno, es el signo de Riven. O sea, realmente es, puedes ir regular o mal. Pero por regla general no sueles ir bien en los matchups. O sea, hay ciertos matchups que sí que te dejan hacer cosas, ¿no? O sea, todos por regla general suelen ser o skill matchup, es decir, depende de cuán bueno seas lo vas a poder ganar o no. O matchups que son totalmente infumables, como por ejemplo este de Varus. Este de Varus es que te quieres morir. Pero sí, Riven por regla general en early game tiene capacidad de kill, pero se le castiga muy fácilmente. Tiene los cooldowns altos y al final, como la pilles sin ellos, está totalmente muerta. Entonces, realmente es muy importante el saber controlar bien la oleada. Porque, por ejemplo, en este matchup, concretamente, si no está bajo su propia torre, el Varus le va a estar jodiendo lo más grande. O sea, le va a poder matar todo el rato. Claro, exactamente. ¿Qué otro matchup, por ejemplo, dirías que es de pesadilla de enfrentar siendo Riven? Renekton. Renekton es peor que Varus. O sea, es permaban. Es horrible ese matchup. ¿Vos baneas a Renekton? Sí, permaban. Siempre, siempre. Y todos los OTP Riven baneamos Renekton. Es un personaje que al final, cuando tiene 50 de furia, con la W, te quita el escudo, te activa la runa de press de ataque y no te deja hacer absolutamente nada. Te desarma. Volviendo al tema de los ítems, bueno, ahora se sacó Tiamat. O sea, ideal. Siempre Hydra cambia mucho la build de la Riven en partida a partida. Personalmente, me está sorprendiendo porque la Hydra no se compra nunca. Me está dejando totalmente loco, eh. Te lo digo en serio. O sea, está haciendo cosas que yo cuando le veo, porque he estado como un mes en Corea a esta persona, y yo como 1.100 LPs en Corea, es una verdadera locura en 30 días. Creo que se puso como top 15 o algo del estilo. Pero, el caso está en que, por regla general, la Hydra no se hace absolutamente nunca. Te puede venir bien para poder pusear, si es que es eso lo que buscas. Pero, por regla general, sueles optar a hacerte un Eclipse, Baile de la Muerte, Lanza de Sojin. Esos tres objetos suelen ser como prioritarios en la build de Riven. Ya os digo que ese Varus no debe de tener demasiada experiencia porque considero que está trolleando bastante. O sea, darle la capacidad a una Riven de poder farmear libremente, como lo está haciendo ahora mismo. Da 10S por minuto. Está totalmente trolleando. O sea, lo que va a hacer es que, claro, Riven llega a un punto en el que tiene los cooldowns muy bajos y Varus no tiene mucha vida. Entonces, le va a poder matar permanentemente. Y en cuanto llegue a ese punto, Varus está acabado. Está frito. Totalmente la mierda. Claro, dos ciclos de habilidades y chao, nos vemos. Hablando de las habilidades, contame un poquito de los combos, ya que sabes tanto vos del personaje. ¿Qué hace Alois diferente a mí, que soy diamante, por ejemplo? ¿Él cancela una animación? ¿Él tira la E, la cuantes? Si lo vemos, muéstrame. Lo principal con Riven es saber hacer cancel de animaciones y saberte algunos combos básicos. No es necesario tener una libreta en la que tú dices, vale, combo para hacer tradeo, EQ, W, EQ, ¿sabes? Es decir, luego te van saliendo de manera natural. Hay ciertos combos base que te tienes que aprender y te tienen que salir, como por ejemplo el fast combo, que ese es el más básico de todo, que es el cancelar las animaciones del autoataque y de la Q. Uy, espera. Vale, Varus ya no tiene flash. Varus sin flash. Esto es un hándicap realmente con el tema de los top laners. Fijaos que el jungler es muy bueno, el de su equipo, porque realmente está ayudándole en un matchup totalmente horrible. O sea, si no fuera el Udyr para top, este tío estaría totalmente en la mierda. Pero además tiene un grandísimo valor petarle el flash a Varus, porque Varus no tiene movilidad. Claro. Riven sí. Y la Riven tiene cuatro dashes. Claro, claro, por eso. O sea, a Riven, dentro de lo que cabe, no se le castiga tanto sacándole el flash. O sea que es, vamos, más que rentable. De hecho, lo más seguro es que probablemente force algún tipo de intercambio duro duro ahora mismo. Pero bueno, volviendo con el tema de los combos, el fast combo principalmente lo que haces es, que seguramente lo vaya a hacer ahora mismo. Ay, mira, justo era ideal que lo mostrara ahí con los golems, pero obviamente ya ha llegado la aleada. Bueno, es cancelar el autoataque y también cancelar la animación de la propia Q, para poder meter todo ese combo de manera totalmente rápida. ¿Sabes? ¿Y cómo se hace eso entonces? Upa, se muere. Es de una manera un poco complicada. Digamos que simplemente comentándolo sería, mira, la que le ha pegado, pero qué barbaridad, tío. ¿Quiere que lo veamos en cámara lenta? Sí, sí. Aquí ha tirado la R simplemente porque quiere pusear y ya está. Pero luego el Varus ha cometido un error de posicionamiento y le ha ido con todo a hacerle el full combo. Pero Varus, porque trollea y lleva teleporte en vez de barrera, mira, la que le acaba de pegar. Qué asco. Es absurdo. Varus ahora mismo está súper open, top. O sea, no tiene sentido. Pero ese tío está trolleando mucho. Que, bueno, principalmente lo que tienes que hacer para hacer ese combo con la Q sería clicar al enemigo, tirar la Q para cancelar la última parte del autoataque, clicar en el enemigo mientras se tira la Q y clicar fuera para volver a clicar al enemigo y meter el autoataque nuevamente. O sea, es una movida. Ahí entendí. O sea, como que cliqueas para autoatacar, pero en la medida que está la animación del autoataque y está entrando el daño apretas la Q, cosa de después volver a apretar el click para meter tres habilidades así de una. Digamos que el autoataque tiene tres fases. La primera fase alza la espada, la segunda aplica el daño. Mira, aquí está haciendo el fast combo. Lo acabo de ver. Claro. Sí, sí, era exactamente eso mismo. Efectivamente. Entonces, la última parte que es para resetear el... para volver a iniciar la animación del autoataque, esa lo cancelas metiendo la Q y puedes cancelar la animación de la Q clicando fuera del enemigo, tras haberle clicado. Es un poco raro y es muy poco intuitivo cuando empiezas a jugarlo, pero luego lo mecanizas y lo haces de manera totalmente automática. O sea, no tiene ningún tipo de drama. Sea honesto. Sí, 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 perdón. Sí, sí, sí. No, no, dime, 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 dime. Quiero saber si vos tendrías 119 minions en este matchup a mí. La verdad que no importa. Unos huevos bien gordos. Unos huevos. No, no, pero sí. Ese tío ya te digo que es Jesucristo. Es un delirio. Es Jesucristo. Es muy bueno. Hace muy buenas rotaciones en general. De hecho, fijaos que lleva el tempo totalmente controlado porque ha harpuseado, como tenía ya el ítem en base, ha puseado súper duro la oleada y ahora vuelve tranquilamente perdiendo lo mínimo posible. Y eso que va contra un Varus de nuevo, que no es un matchup fácil ni muchísimo menos. O sea que... Deberías perder el matchup. Ese matchup, de hecho, ya te digo, si no hubiese ido el Udyr en repetidas ocasiones, habría momentos en los que no habría podido recuperarse 100%. Sí, 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 totalmente. Estaría acabado. El jungla sí que lo ha hecho muy bien. Sabía perfectamente lo que tenía. ¿Las botas están bien? ¿Eso varía? Poner las de CDR en este caso, ¿está bien? Generalmente, yo diría que como en el 70% de los casos te hacen las botas de las botas ponías para tener más velocidad de habilidades. Porque ahí reside, digamos, lo OP de Riven, ¿no? El poder estar spameando todo el rato habilidades asquerosas. Claro. Y que parezca que no tengas cooldowns. Pero sí es cierto que, por ejemplo, si hubiesen tenido, yo qué sé, imagínate que van como más OP, en plan van más fedeados y demás, puedes hacerte perfectamente unas botas blindadas, o si tienen demasiado CC o daño mágico, te haces botas de Mercurio y andando, sí, sí. O sea, no pasa nada, pero por regla general tiendes a hacerte eso. Y es que Riven es cooldowns. Sí, 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 todo el rato. Y de hecho aquí lo que acabamos de ver es que ha hecho una rotación porque el top laner no estaba y se ha ido al medio y como el medio estaba muerto, lo que ha hecho ha sido pusearle la oleada para que la Leblanc perdiese minions también y resetear la oleada. Y sacó una plaquita, te paso. Claro, claro. O sea, lo que está haciendo este tío es todo el rato generar oro. O sea, es decir, no tiene momentos en los que no esté haciendo nada. Siempre está viendo maneras de sacarle ventaja al rival y eso es lo que le hace que pueda subir mucho a él porque al final, fijaos, el Varus lleva 88 minions y él lleva 150. O sea, es una barbaridad. Una locura. No necesita volverse loco tratando de matar al rival tampoco. Sabe que el juego se gana ganando oro, como vos bien lo dijiste. Farmeando, absorbiendo experiencias, sacando placas. Cada minion que mataste hace más fuerte. Totalmente, totalmente. Y además encima llevando la Hydra, si es cierto que tiene mucho daño y puede pusear extremadamente rápido, lo que le permite hacer rotaciones mucho más rápidas. Bueno, aquí juega súper agresivo. O sea, cuando puede lo tiene todo súper medido. Y cuando puede, all in. Ala, perfecto. Y shut down encima. 650. Pues lo que decía, con la Hydra le permite pusear súper rápido. Claro, con ese tiempo que te ahorras puedes rotar a otra línea. A farmear más, a intentar generar alguna oportunidad de kill. De hecho, fijaos que el Varus es nivel 10 y él es nivel 12. Va a tener que probar la build de Hydra, queridos. Personalmente me está sorprendiendo, ¿eh? Yo te lo digo. O quizá el chabón es muy bueno, entonces eso es lo que pasa. Capaz la build no está tan buena, pero... Le puede dar igual, ¿no? O a lo mejor tiene alguna estrategia. Claro. A lo mejor dice, mira, yo lo que quiero hacer es como contra el Varus. No voy a poder hacer gran cosa. Puseo todo rápido y me piro de línea. Y debe ser esa la lógica. Sí, 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 totalmente. Podría tener un sentido. De hecho, fijaos que no se queda esperando a la oleada. Nada más se farmea la oleada, dice, voy a intentar ayudar a mi equipo. Y se mueve directamente. Y se mueve. Que además lo que ha hecho ahora, más o menos minuto 13, 14, 15, cuando se rompe la fase de líneas, siempre se compra el oráculo para poder hacer rotaciones, digamos, en sigilo, sin que le vean y poder flanquear al enemigo. Y así de esta manera poder sacar oportunidades de kill. Fijaos que lleva ahora mismo 173 minions en 15 minutos. ¿En qué momento? Y está de bot. Ha ido a medio y ahora se va a top a farmear. Es una locura. O sea, es un no parar. Y el Varus está más perdido que un pedo en un jacuzzi. O sea... Perdón. No puede hacer nada. No puede hacer nada. O sea, es un NPC del Minecraft, ya te lo digo. Horecito el Varus. Aparte tampoco le puede pelear mano a mano porque la Riven ya creció, ya tiene mucho CDR y ahora doble ítem, más botas. Dios. Baile de la muerte, ya está. Ya esa Riven ya es prácticamente inmortal. O sea, es un ítem que tiene un valor incalculable. ¿Por qué, amigo? Contame. Porque ese ítem lo que hace es aplaza no sé cuánto porcentaje concretamente del daño recibido, ya sea daño mágico o daño físico. No sé cómo interactúa concretamente con el daño verdadero, si el daño verdadero también lo aplaza. Pero bueno, este daño que se aplaza se te va metiendo como un sangrado de daño verdadero. ¿Qué pasa? Que si tú tienes robo de vida, como tiene él en la Hydra y encima tienes la E, este sangrado lo va mitigando tu escudo de la E. No, no te afecta. Claro. Entonces te vuelves supertanque. O sea, y encima si matas, se cancela el sangrado y encima te curas. O sea, es un ítem que te permite ser supertanque yendo de manera muy agresiva. De hecho, fijaos que ahora contra él, todo el rato, le hacen full combo. Espectacular. O sea, ha cancelado las animaciones de manera perfecta. O sea... ¿Crees que lo veamos, no? Sí, sí, de nuevo, de nuevo, porque eso es. O sea, de verdad, si te gusta Riven, es como bueno, 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 bueno. De hecho, yo lo que he hecho siempre para poder aprender mejor los combos es hacer eso. Repetirlo poco a poco e ir tomando nota. De vale, está pegando un auto-attack, ahora la Q, luego es total, luego lo otro. Y ya está. El Varus es totalmente un minion. Ya no va a aportar absolutamente nada en la partida. Sentís que jugar Riven es muy difícil, amigo. Sí, tiene una curva de aprendizaje muy difícil. Yo, de hecho, llevo jugándola ya como siete años y a día de hoy sigo aprendiendo cosas. Mira. Si le estoy viendo a él, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, es que es un personaje con un skill cap muy alto, pero que... Mira, yo lo comparo mucho con los Dark Souls, ¿sabes? O sea, los Dark Souls, los juegos estos son juegos hiperfrustrantes porque el jefe te mata 500 veces hasta que te lo pasas, pero cuando te lo pasas, te sabe a gloria. Claro. Pues esto es lo mismo. Te vas a comer una cantidad de mierda terrible, pero cuando te empiezan a salir los combos y empiezas a destacar, es increíble jugando el personaje. O sea, es lo verdaderamente adictivo del personaje. Y de hecho, aquí también, como un apunte, fijaos que como tenía la presión totalmente ganada, ¿qué hace para generar más oro? Le roba jungla al enemigo, que en este caso se le han quitado la botlane enemiga, pero vamos, que le está denegando campamentos también al viego enemigo. O sea, que ya está jodiendo al jungla también. Y esa es la capacidad que tenés con Riven, teniendo la hidra también, ¿no? Sí, obviamente toda ayuda. Toda ayuda, toda ayuda, por supuesto. De hecho, ahora mismo se está haciendo un Malmortius muy bien hecho, principalmente porque el Varus está yendo más o menos a P y hace muchísimo daño mágico. Y la Leblanc va fedeada también, que lleva un Rabadon, y pega la de Dios es Cristo. Entonces, muy buen el buldeo. ¿Cómo tiene 213 minions en el minuto 18, amigo? Dios mío. Es una locura. Es ilegal esto, está mal. Es una locura, pero es que fíjate en contraposición cómo va su equipo. Es que, claro, por regla general, tú no te tienes que dedicar a farmear todo de todos lados, porque al fin y al cabo son recursos que le quitas también a tu equipo. Pero es que fíjate cómo va su equipo. O sea, la Tristana lleva 115 minions y a la de Curry va con 130. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira la Riven! O sea, parece inmortal, tío. NT, y eso que lo speisearon, se la jugaron perfecto. Pero es lo que te decía, que como su equipo va tan mal, dice, mira, yo tengo que intentar sacar el máximo oro posible y veamos a ver qué podemos hacer. ¿Sentís que con Riven tenés que jugar de manera egoísta? O sea, tenés que todos los recursos para vos, cargás y no, perdés. No necesariamente. Obviamente en elos más bajos, por supuesto, pero conforme me he dado cuenta de que conforme voy subiendo más elo, digamos que mi relevancia se va viendo opacada, ¿sabes? Claro. Realmente no soy tan imprescindible en la partida. Es decir, con farmear bien, no cagarme encima, estar en las rotaciones cuando tengo que estar, llevar buen farmeo e intentar matar lo que pueda en línea, ya basta. Ya es suficiente, claro. Sí. Pero sí es cierto que Riven es un personaje que snowbolea terrible. O sea, es un personaje que como vayas por delante, mira, puedes hacer eso. O sea, te pones aquí a darte de palos contra todo el equipo. ¿Este tío? ¡Por Dios! ¿No caras de ver eso? Sí, 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 sí. Mató dos personas en medio de todo el equipo. Y la Leblanc se ha escapado a uno de vida. O sea, ha matado a cuatro, a todos. Le ha sudado la pinga. Lleva al Malmortius y dice, ya está, adelante, a funcionar. Sabe que en ese punto puede perfectamente guansotear. Y es lo que ha intentado, vaya. Ha utilizado la Q para reposicionarse e intentar tener un mejor ángulo, matar a Leblanc y ahí tira ya la R para poder matar a todo el mundo. Fijaos que además lo que hace es meter la tercera Q previamente a la R para aplicar un CC sobre los enemigos y que no te esquiven en la R. Oye, pues, tenían flash. Claro, claro. Qué bien. Es que está perfecto. Y ahora, pues, obviamente está diciendo, oye, Nasr estaría bien, pero tiene pinta de que su equipo... Y no le siguen la cal, no, no, no. Una lástima. Pero estaría bien ese Nasr. De hecho, fijaos que la Tristana ha tirado teleporta arriba y ha dicho, no, no, Tristana, tú no te quedas este oro. Tranquilo, ya me lo quedo yo. No, aparte es que la Tristana no le va a hacer la diferencia y la Riven sí está carreando. Totalmente. Y lo que he dicho anteriormente, ¿veis? Le roba jungla. Como estaba muerto del viego, aprovecha a robarle jungla para denegarle campamentos. Sí. Oro, experiencia. Y lo dejas muy atrás al viego. Está todo el rato, todo el rato está haciendo cosas para generar oro y generar ventaja. De hecho, fíjate que tal es la diferencia, que es nivel 15 frente a nivel 12 del Varus. Dios. Y ahora más el Nasr, nivel 16. Sí, sí. Es un GG. ¿Cómo matas a esa Riven? Mucho la tiene que liar él como para que le puedan llegar a matar. Se tiene que bloquear demasiado. Claro, claro. Y de hecho, lo que ha hecho la Riven también ha sido, previo a Nasr, pusear la oleada. Que esto es muy importante también hacerlo, para que lo sepáis. ¿Por qué? Pues, simplemente por el hecho de que si tú te haces el Nasr y quieres pusear rápido top, puedes ir perfectamente. Porque ya has puseado previamente, vas a top y puedes pusear. O en caso de que te lo roben, no te pueden pusear rápidamente a los enemigos. ¿Dirías que este pibe es la mejor Riven de E-West? Uf. Tío, pues ahora mismo no he visto a muchos otros. Pero en cuanto a contenido se refiere, indudablemente. Porque a lo mejor también hay muchos Riven players que son muy buenos, pero no hacen streaming ni nada. Entonces tampoco les puedo valorar. Claro, no los conocés. Sí, sí, obviamente. Claro, si no sé qué hacen, no tengo ni idea. Pero vamos, en cuanto a contentes, ese tío... Es Jesucristo. Porque además, una de las cosas que me llama la atención también, de su personalidad. Y mira que hay gente que en el lo alto puede ser como un poco más... Bueno, que se la revivan mucho, ¿no? En plan de como que se tilten y empiecen a flamear. Pero un factor común suele ser que mantienen mucho el tilteo bajo raya. O sea, se pueden tiltear, pero no es como que digan, mira, a tomar por culo la partida, FF. ¿Sabes? Es como, a pesar de que van mal, intentan sacar ventaja de ciertos lados. Y esa actitud hace que consigas muchas veces darle la vuelta a la partida y ganar. Totalmente. Hay que saber dejarse carrear también, a pesar de que no te esté yendo bien. Ayudar, contribuir al equipo, no ser una carga, es fundamental. Si quieres ganar, si no, perdés. Claro, claro. O sea, el factor común de estas personas es que suben a elo tan alto, es que son ambiciosas y quieren ganar. A toda costa. Sí, sí, sí. Es la mentalidad, hermano. Les da igual ser carreados. Dicen, dame los LPs y ya el tilteo, vamos. Me tilteo lo que haga falta, pero fuera, con los LPs. Pero ganar. Claro, claro. Pero habiendo ganado. Qué bien la River. Estoy tratando de preguntarte más cosas, River. Si tenés algo más interesante para contar, decime, por favor. Quiero saber. Mira, ahora mismo lo que se está haciendo es el firmamento desgarrado, lo más seguro. Hay dos opciones. Sí, sí, porque ya tiene el Malmortius, no se puede hacer un Sperac. Con el firmamento te permite ya aguansotear a gente. O sea, si ya aguansoteabas antes. Mira, de hecho, ¿veis? Ha realizado el vaqueo en el momento en el que ya dispone del ítem. No es como que tenga acumulación de oro, ¿sabes? Que realmente no hace nada en tu inventario. En el momento en el que tiene el oro necesario para vaquear, fíjate, o sea, dispone de 60 de oro en el inventario. En el momento en el que tiene ya la disponibilidad del ítem, vaquea instantáneamente para tenerlo. Que eso también es importante. Muchas veces nos quedamos ahí apoyardados con mazo oro sin haber comprado nada. Cuando podrías tener esa ventaja, ¿no? O sea, al final todo se resume en, en cualquier momento de la partida, intentar marcar la diferencia y tener una extra de ventaja con respecto al enemigo. Y claro, si antes no podías matar a la Riven, pues ahora imagínate. Metiendo crítico, curándose un 6% de la vida que le falta. O sea, ya es un GG. Yo en este punto, o sea, siendo generalmente con Riven y tal, yo digo, mira, ya está. O sea, este es el punto perfecto con Riven, porque sabes que puedes, de manera totalmente impune, mira lo que está haciendo, le da exactamente igual. No tiene visión de dónde están los enemigos, se la suda totalmente, va a yolo. Va a darse de palos. Mira, mira. Y los mata a todos. Claro, ya, ya. Este es el punto en el que la gente dice, veis, Riven está rotísima, no tiene sentido, solo spameas y das asco. Claro, pero como hemos estado viendo, ¿qué es lo que tienes que hacer para llegar a ese punto? Tienes que trabajar mucho y tienes que hacer las cosas muy bien para llegar a ese punto. Qué linda cuadra aquí. ¿La está ganando solo, amigo? Él solo, el solo. O sea, literalmente no tiene equipo. Gracias a lo que le facilitó la vida el Udyr en top, gracias a eso ha podido tener un poquito de apoyo en ese matcha pasqueroso y ha ganado él solo la partida. O sea, además, fíjate la diferencia de niveles. O sea, es nivel 17, el Pyke es 11 y el Vigo es 13. Delirio, Pyke es 11. Ya no hay por dónde cogerlo. No, 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 no hay forma. Ah, bueno, claro, no hay por dónde cogerlo, no se dice en Argentina, ¿no? ¿Dónde agarrarlo? Claro. No hay por dónde follarlo. Igualmente, no hay forma. Es infollable. Gran jugador de LoL. Imposible. Es una locura. Ya te digo, yo a este tío le veo mucho porque es que cómo no verle. Cómo no verle. Le ves y dices, madre mía. Claro, lo importante y que yo recomiendo a todos es que si queréis mejorar en el LoL, intentéis mirar siempre. Concretamente, por ejemplo, tú te pones ahora a jugar Boliviar. Pues si hay algún enfermito de Boliviar que sea OTP y que juegue en Challenger, si le puedes mirar, perfecto. Y además mirarlo de manera de, con este pensamiento de, vale, yo haría esto en esta situación. ¿Por qué la persona que estoy viendo lo está haciendo de otra manera? Y entonces ahí sacas tus propias conclusiones y vas mejorando. Es por lo menos lo que hago yo. Kerios, muchísimas gracias por participar en este video. Te agradezco un montón y millón. A ti por invitarme. Y ojalá que el resto de la gente lo disfrute un montón. No se olvide de suscribirse al canal de Kerios. ¿Querés decirle algo más a la gente antes de irnos? ¡Dúchense, puercos! ¡Dúchense, puercos! ¡Dúchense, puercos!